Mientras tanto, la suba oficializada por el Gobierno incluye a las la Resolución 107 sobre 2021 aclaró que «la prioridad es acompañar a los sectores populares y a la clase media propiciando la reactivación de la actividad económica y la recuperación del poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras». En ese contexto, el servicio eléctrico es un pilar indispensable para el crecimiento económico y el desarrollo productivo, consideró. La norma puntualiza que de haberse mantenido la política tarifaria del Gobierno anterior, sumado a la quita total de los subsidios, asimismo se establece que la medida que alcanza a los usuarios de las distribuidoras Edenor y Edesur se tomó luego de una reunión entre el presidente Alberto Fernández, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, según se informó el viernes. El encuentro entre el jefe de Estado y sus ministros, según trascendió, terminó con el pedido de renuncia al subsecretario de Energía, Federico Basualdo, en el marco de una interna entre quienes querían que las tarifas continuaran sin modificaciones y los que consideraban que debía empezar a actualizarse el precio. De este modo, el Gobierno comienza a transitar el sendero del descongelamiento tarifario, a partir de un esquema de ajustes graduales. Las tarifas de electricidad no aumentaban desde diciembre de 2019, cuando se sancionó la Ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva, una de las primeras medidas que aplicó la Administración de Fernández. La última prórroga del congelamiento se dispuso en diciembre de 2020, momento en el cual el Poder Ejecutivo habilitó la renegociación de las tarifas de luz y el gas. Con el congelamiento, en apenas el primer trimestre de 2021 el Estado Nacional destinó 185.000 millones de dólares en subsidios para mantenerlas congeladas. Esa cifra implica un incremento de 73% medido en forma nominal con relación a los 107.000 millones de dólares del mismo período de 2020, de acuerdo con cifras oficiales. La reducción de subsidios a las tarifas de servicios públicos es uno de los puntos centrales para que el Poder Ejecutivo logre cerrar el año con un déficit primario en torno al 4,5%. Las audiencias públicas para las tarifas de transición de la energía eléctrica se realizaron entre el 29 y el 30 de marzo, a cargo de la interventora del ENRE, María Soledad Manin. En esa oportunidad, las distribuidoras eléctricas Edenor y Edesur habían reclamado subas de entre 28% y 34% para clientes residenciales, y de hasta 45% para el resto de los usuarios, en el marco de la audiencia pública en la que se debatió el ajuste que en forma transitoria regirá hasta 2023, NAHB. NAHB. NAHB.